Vamos a hacer una cosa. Mira, yo te juro, Víctor, que yo te consigo lo que vos querás. Con el general, con quien sea. Pero déjame llevar unos días a mi hijo para Guadalajara, ¿sí? No, porfa. Porfa, es lo único que yo te pido. ¡Qué bárbara! Oye, tú pides, Rey, ¿te quieres manejar? No, no, espérate. Una cosa a la vez, espérate. Permite un segundo. Bueno. ¿Cómo? ¿A qué hora pasó? ¿Están bien mis hijos? ¿Qué pasó? ¡Manotas! ¿Qué pasó? ¡Decime! ¡Víctor! ¡Manotas! Júntame a todos los hombres. Balacéron a mi mamá en la escuela. ¿Qué pasó? ¡Nada, reto! ¿Cómo es? ¡Decime cómo está. Está bien, está bien. Yo me voy a encargar de esos hijos de su chingada madre. No, 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 no. Matilde, Matilde, vas a poner las cosas más peor. Quédate aquí, por favor. Pollo. Sí, padrón. No quiero que nadie salga de este mendigo rancho. ¡Órale a todos! ¡Vamos a los camioneros, vamos! ¡Ole! ¡Jú, padrón. Nada, nada. ¡Hasta, nada!